Pues sí, Rebeca, a partir del 1 de enero han entrado en vigor esas medidas estatales que posibilitarán aún más que muchísimas personas en este país dejen por fin de fumar y cumplan con sus propósitos de año nuevo. Son unas medidas que en Canarias, sin embargo, tampoco se van a notar demasiado y es que ya en esta comunidad autónoma se venían desarrollando programas antitabaco. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un gran experto, Antonio Torres, responsable del programa de antitabaco del Servicio Canario de Salud. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, ya lo decía yo, que no vamos a cambiar mucho lo que veníamos haciendo, pero ¿cuáles son las principales novedades? Bueno, efectivamente en Canarias llevamos un programa para ayudar a los fumadores a dejar de fumar con fármacos desde hace 5 años. Los cambios no van a ser demasiados, los pacientes canarios van a poder asistir como siempre a su centro de salud para que les ayuden a dejar de fumar. Lo que cambia es en parte la financiación de algunos de estos fármacos porque van a ser en función de lo que cada uno aporte en su tarjeta sanitaria individual. Pero los cambios no van a ser demasiados en Canarias. Digamos que anteriormente esa financiación corría a cargo de la comunidad, ahora estamos ya en una financiación por parte del Estado y como ha dicho, bueno, pues en función de si se tiene una situación de trabajador activo, pensionista, parado de larga duración, se podría incluso llegar a salir prácticamente gratis dejar de fumar. O sea que por primera vez ahora va a salir más barato dejar de fumar que seguir fumando, ¿no? Efectivamente, en muchos casos el dejar de fumar va a salir mucho más barato. Hay que insistir en que no solamente son los medicamentos los que ayudan a dejar de fumar, sino que hay un programa específico de seguimiento, de ayuda psicológica para aquellos pacientes que se incluyan en este programa y eso facilitará el que haya muchas más personas que dejen de fumar, sobre todo ahora con los deseos del nuevo año. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona que quiere dejar de fumar? Es decir, ¿tiene que ir directamente ya a intentar entrar en estos programas que tienen ayuda farmacológica? ¿O hay algunos otros pasos que podemos dar anteriormente? El primer paso, como cualquier persona que tiene un problema de salud, es acudir a los profesionales de la salud del Servicio Canario de la Salud. Sí que es verdad que muchos pacientes van a tener que cumplir unas condiciones para entrar en este programa de financiación, pero en la mayoría de los casos esas condiciones se van a cumplir, que es tener una motivación para dejar de fumar y que las condiciones del paciente permitan hacer un intento serio con fármacos y seguimiento. Pero en general yo invito a todos los fumadores de Canarias a que acudan a su profesional sanitario de confianza para que les ayude a dejar de fumar. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, que es un estupendo propósito para este año 2020. Muchísimas gracias. Encantado, gracias.